El propósito de este video es ayudar a que trabajadores de habla hispana aceleren su aprendizaje sobre el manejo del becerro recién nacido. Además, este video intenta ayudar a los empleadores de habla inglesa a entender el vocabulario utilizado en la lengua española. El idioma español es diverso por lo que dependiendo de la región o del país puede existir diferente terminología. Por ejemplo, mientras que en México se habla del becerro, en otros países tales como Argentina o Colombia se habla del ternero. En el idioma español se hace referencia al becerro como un término general, pero para referirse específicamente sobre una hembra se utiliza la palabra becerra o ternera. La traducción al inglés del término becerro es calf. Existen ciertas prácticas de manejo que son críticas para un crecimiento y desarrollo adecuado del becerro recién nacido. Primer paso. Mantener un área de parto limpia y seca. Es muy importante que toda vaca que manifieste signos de trabajo de parto sea trasladada a una área limpia y seca. Esta área debe tener una cama de paja de trigo o acerrín. Esta cama tiene como función aislar al becerro recién nacido del piso frío y húmedo. Segundo paso. Limpieza y secado del becerro. Una vez nacido, la madre se encargará de lamer al becerro. Es muy importante permitir que esto ocurra, ya que esta acción ayuda a secar y limpiar al becerro, así como también estimula la circulación sanguínea del mismo. En condiciones normales, minutos después de haber nacido, el becerro se mostrará activo y alerta, con la cabeza levantada e intentando pararse por sí mismo. Tercer paso. Ingesta del calostro. Es importante que el becerro ingiera cantidades elevadas de calostro inmediatamente luego de haber nacido. Inmediatamente significa dentro de las primeras 6 horas de haber nacido. Debido a su alta concentración de proteínas, el calostro tiene una consistencia viscosa. Además de recibir una cantidad adecuada de calostro dentro de las 6 horas de haber nacido, es importante que el calostro sea de calidad. La calidad del calostro está ligada principalmente a la concentración de anticuerpos. Cuanto mayor sea la concentración de anticuerpos, mayor será la viscosidad o densidad del calostro. Existen dos formas para determinar la calidad del calostro. La primera consiste en medir la densidad del mismo con un densímetro, también conocido como calostrómetro. Existen calostrómetros ya preparados con una serie de colores que indican si el calostro es de calidad aceptable o buena, indicada por el color verde, calidad regular, indicada por el color amarillo, o mala calidad, indicada por el color rojo. El uso del calostrómetro consiste en verter calostro dentro de una columna o probeta y luego insertar y dejar flotar el calostrómetro. Cuanto menor sea la concentración de proteínas, menor será la densidad del calostro y, por lo tanto, mayor será el hundimiento del calostrómetro. Es muy importante que el calostro esté a temperatura ambiente al momento de usar el calostrómetro, es decir, a 20 grados centígrados o 70 grados Fahrenheit. La segunda forma de determinar la calidad del calostro es usando un refractómetro tipo Briggs. El uso de este instrumento consiste en colocar una gota del calostro previamente mezclado sobre el vidrio, tapar la gota con la tapa acrílica para luego mirar a través del refractómetro. Para esto, es necesario apuntar el refractómetro hacia una fuente de luz. En el visor del refractómetro se podrá ver una escala graduada y un fondo blanco y azul. La línea que marca el cambio de color indica la calidad del calostro. Como referencia, una graduación o valor Briggs igual a 22 indica que el calostro es de buena calidad. Un valor Briggs menor a 22 indica que el calostro es de mala calidad. Y si el valor Briggs es mayor a 22, entonces el calostro es de excelente calidad. Sabiendo la calidad del calostro, el mismo ya puede ser suministrado al becerro recién nacido. La recomendación de Virginia Tech es suministrar un galón o 4 quarts de calostro por becerro dentro de las primeras 6 horas de vida. En países donde se habla español, no se usa el galón como medida de volumen. Como referencia, un galón equivale a 3,78 litros o 4 quarts. También es posible como unidad de volumen el pint. Como referencia, un quart equivale a 2 pints o un galón equivale a 8 pints. Entender y saber estas medidas es muy importante, ya que las botellas para suministrar calostro vienen con este tipo de graduaciones. Teniendo lista la botella con calostro de calidad, el mismo puede ser suministrado al becerro. Durante la primera ingesta, es recomendable ayudar al becerro a que succione de la botella sosteniendo y o elevando su cabeza con ayuda de la mano. Existe la posibilidad del que becerro tenga dificultades para tomar el calostro de la botella. Dada la importancia que tiene la inmediata ingesta del calostro de calidad y en cantidad, se puede proceder a suministrar el calostro por un proceso llamado intubación. El proceso de intubación consiste en hacer pasar el calostro a través de un tubo en forma directa dentro del esófago del animal. Este tubo se conoce como tubo esofágico. Para aprender el proceso de intubación, es requerido que todo el personal sea adecuadamente entrenado por un profesional veterinario. Cuarto paso, desinfección del ombligo. El ombligo del becerro recién nacido es un área muy susceptible a infecciones. Por esto, es de vital importancia que el mismo sea desinfectado inmediatamente luego de haber nacido. La traducción en inglés del término ombligo es navel. La desinfección del ombligo es muy simple y consiste en sumergir el mismo en una solución desinfectante. Es muy importante que la totalidad del ombligo tome contacto con la solución desinfectante. Quinto paso, limpieza y desinfección de los instrumentos. Una vez suministrado el calostro, es muy importante limpiar y desinfectar inmediatamente todo el instrumental utilizado. Como primer paso, asegúrese de enjuagar con agua tibia y luego usar un detergente que ayude a limpiar completamente los instrumentos. Una vez limpios, asegúrese también de enjuagar adecuadamente los instrumentos. Sexto y último paso, transferir al becerro a un lugar seco y limpio. El último paso para el manejo adecuado del becerro recién nacido es transferir al mismo a un lugar limpio y seco. Independientemente del sistema de crianza, los becerros deben disponer de una cama de paja de trigo o acerrín que permita aislar al becerro del piso seco y húmedo. Nunca transfiera al becerro estando mojado y a un lugar a la intemperie y sin cama aislante. Recuerde también que es muy importante suministrar agua limpia. Por último, es muy importante ser cuidadoso y gentil con los becerros. Becerros asustados acusan temor ante sus cuidadores, mientras que becerros tranquilos acusan un manejo adecuado por parte de los mismos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.